Buenos días. Me quito el nasobuco, la mascarilla, para poder saludar, luchando la moneda temprano en el bazar de la Madrigal, saludando a mi gente linda de Facebook. Bueno, aquí tienen mi bazar. Estamos mejorando, estamos recibiendo pacotillas no solamente recicladas. Y hay otros amigos que se irán sumando de a poco y van a traer pacotillas de Miami. Así que los invito a 19 entre 36 y 42, el bazar de la Madrigal, donde siempre hay algo para llevar. No cobramos por mirar. Estamos luchando la moneda. Aquí tenemos oferta para todos los bolsillos que esperan para visitarme. Están durmiendo. Señores, decía mi abuela que el que madruga Dios lo ayuda y hacer buenos días. Usted se levanta tempranito. Hace muy bien. La gente está con las sábanas pegadas. Arriba, de pie. Eso me recuerda a la etapa de la beca, cuando estudié en la Lenin y aquel de pie. Ángel, bienvenido, buenos días. Pues aquí estoy. Playa, no tiene pérdida. Para los guachos, donde está el agro. El agro de 19 y 42. Sí, porque son un punto de referencia, clave. Además, le llaman la boutique por los precios. Ustedes calcularán que si la me voy a dar 60 pesos y el limón 180, pues tenemos una oferta ahí también variada. No hay cáscara de papa, advierto. Ni papa tampoco. Pues ya saben, sábados y domingos de 8 y media a 4 y media de la tarde. La Madrigal sigue luchando la moneda. Aquí estamos. Garaje abierto. Venta de garaje a los cubanos. Pero a mí me gusta llamarlo así, el bazar de la Madrigal. Porque hace mucho tiempo, hace muchos años, yo hacía con Luis Ríos Vega, el director de visión, cuando la dijo y sueta, mi maestra, que no le esté en paz, descanse, salía de vacaciones, yo era su sustituta, a mucha honra. Y entonces creamos, por idea de Ríos, el bazar de Marisela. En aquel bazar yo gozaba de lo lindo. Y entonces se me ocurre ponerle a mi garaje el bazar de la Madrigal. Saludos entonces. Ahí está Adriana brindándome el café, porque probé el café que hizo mi papá, muy bueno por cierto, pero ahora voy a tomar el de Adriana. Los quiero mucho, nos vemos y los espero sábados y domingos 19 entre 36 y 42. El bazar de la Madrigal. No cobramos por mirar. Señores, siempre hay algo para llevar. ¿A dónde voy? ¿Con quién compro? Con la Madrigal. Los quiero.